bueno como le dije la semana pasada estamos estamos viendo todas las semanas lo que son tecnologías para que son manejo de contenedores estamos empezando como las más usadas bueno en caso de abroner fue una excepción pero era porque era sencillito de implementar de implementar digamos lo que es el tritier verdad informe en un vaquen y el tema de la base de datos y después ya conforme va pasando el tiempo vamos a ir tratando de ir avanzando en tecnología hoy casualmente en la reunión que hizo julio con respecto a los a los stack del tema de vaquen vaquen igual está muy relacionado con todo esto él incluso hablaba de habló de la tecnología como spring cloud verdad y de cómo cómo se pueden manejar contenedores y eso en spin cloud entonces tal vez más adelante podemos entrar también en esos temas ahorita vamos a ver lo que es y si es ya le explico qué es y si es bien primero y si es la sigla son de elastic elastic container service esa es una tecnología que usa amazon para correr contenedores pero es una tecnología digamos es la palabra es propietaria de aws verdad está kubernetes ustedes saben que el famoso kubernetes que el kubernetes está el cuarente clásico está el de en los cloud está el de el de h el de aws y el de cómo se llama el de google en con respecto al al de cuarente de de aws porque estamos viendo temas de aws el problema que tenemos con cuarente que cuarente es extremadamente grande es un monstruo para veces poner un contenedor un par de contenedores entonces nosotros estamos buscando como alternativas a soluciones rápidas para un cliente y contenerizar las aplicaciones y poder levantar las aplicaciones este proyectillo de hecho yo trato usar como el proyecto que es que lo hemos visto como en algún otro cliente entonces lo que hago es como como dice uno limpiarlos y tratar de usarlo como ejemplo para que de paso no sólo aprendamos sobre la tecnología sino que sepamos que esa tecnología es es aplicable es aplicable lo que hacemos día a día verdad y la hemos aplicado en clientes bien cuando hablamos de las de container service ya le dije que es para manejar contenedores para orquestar contenedores ahorita vamos a ver eso él viene en dos sabores por decirlo así uno que le llamamos falgue y uno que le llamamos y si tú bien y ustedes han corrido docker en sus computadoras entonces están usados por ejemplo me imagino por lo general docker compose para levantar 22 pot allí resulta que cuando ustedes levantan por ejemplo el docker compose y levantan los componentes los contenedores y demás usted lo están haciendo en su laptop eso es una máquina para cuestiones de prácticas cuando yo hablo de y si tú que es una instancia administrada es precisamente eso es como si fueran unos unos servidores sobre lo que nosotros corremos contenedores obviamente no se usa el engine no es docker pero pero el concepto es como el mismo es como si fuera su laptop el y si tú es muy parecido en ese sentido claro laptops con un montón de procesadores y memorias y así lo necesitamos y lo que pasa es que cuando uno levanta contenedores en sistemas que son como sus computadoras igual que las computadoras uno tiene que administrar memoria uno tiene que administrar cpu uno tiene que instalarlas uno tiene que instalar el engine uno tiene que poner agentes uno tiene que que si se me actualiza algo tengo que parchar lo entonces es 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 una máquina que hay que administrar cuando usamos y si tú es eso son servidorcillos en aws que hay que administrar entonces hay un tema de administración extra y está el tema de fargate fargate es un nombre digamos no sé de dónde viene la palabra fargate la verdad pero digamos eso es un servicio que server les que quiere decir eso que yo no me preocupo de levantar contenedores allí cuántos recursos físicos se necesita eso no lo manejamos nosotros eso lo maneja aws por debajo de la mesa o los ingenieros de campo ahí de aws son los que los eventos el tema de los de los clústeres de los storage y todo ese tipo de cosas entonces ese es el tema con con fargate que podemos ver después por ahora vamos a enfocarnos en lo que es el elastic container service pero manejándolo sobre sobre estas instancias sobre estos servicios y yo sí sí tú de hecho vamos a hacer unas conexiones se van a cuenta que no es muy no es tan distinto ya cuando estamos manejando los contenedores como cuando manejamos dos es muy parecido a qué le llamamos orquestación bien cuando hablamos de orquestación hablamos de por ejemplo yo tengo un contenedor qué pasa que ya la carga va subiendo yo necesito dos contenedores y la que se carga así subiendo y necesito 34 10 mil contenedores verdad para poder manejar la carga usualmente uno en un ambiente normal como cuando lo hacía uno en la universidad uno metía hacer más máquinas por ahí y aún así era difícil porque como yo hago para redirigir el tráfico a un solo endpoint y que vaya un montón de máquinas que están detrás entonces esa esa tecnología tienden tendrían a ser muy complejas entonces qué es lo que hace y si es es que y si a través de si es uno tiene todos los componentes digamos o todos los servicios de aws que te permiten balancear ese tráfico sin que realmente ya como intervención humana yo te ponen el balanceador es tú le pones le dices a ello un estado por ejemplo yo necesito que máximo tenga 10 contenedores mínimo uno y él dependiendo de la carga va a crecer hasta ese tope máximo y y quién el quién va a balancear eso no se preocupa de cómo se balancean ni de los ip es ni de los puertos ni nada básicamente eso se hace a través de lo que son los balanceadores entonces todo eso de crear contenedores o que la carga bajo y se hacen los menos contenedores posibles para para reducir el costo todo ese es ese tema eso le llaman orquestación verdad o reventó la aplicación en uno y la piel se cayó yo no tengo que ir a pagarlo la aplicación hace unos chequeos de unos helche que le llaman entonces en esos helche ella determina si si la aplicación le pasó algo y lo que hace es destruye ese 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 contenedor y creo uno nuevo y va a tratar de mantener el estado verdad el número de contenedores que nosotros deseamos entonces todo ese movimiento de contenedores eso lo que le llaman orquestaciones bueno eso es lo que lo que llama lo que hace y si es y lo que hace gubernantes y estas herramientas para orquestar contenedores bien el laboratorio si lo ven aquí es un laboratorio que vamos a hacer ahorita es bastante sencillo básicamente vamos a levantar una imagen yo puse aquí en ginex nada más para como para brucearlo por encima pero pero en realidad como yo le dije no no tengo ahorita para este laboratorio fue un poco apurado no tengo como el front ni el back end entonces lo que vamos a hacer es levantar dos contenedores y probar con el que haya conectividad entre ellos siempre y parece algo bien sencillo de hecho si uno lo hace en una laptop es bien sencillo pero cuando ya uno se maneja en ambientes de contenedores el nivel de complejidad crece bastante entonces hay muchas cosas asociadas alrededor de esa simple comunicación que es lo que vamos a ver entonces vamos a montar ese web de server pequeño ahí le vamos a poner un pequeño tool que es un cliente de mongo verdad que con el cliente de mongo lo que vamos a hacer es tratar de alcanzar el contenedor que es el segundo contenedor que al final es como una pequeña base de datos de mongo verdad entonces que haya conexión entre ellos dos no sólo eso sino que también vamos a ver el tema de persistencia que persistencia yo tengo el mongo qué pasa si yo destruyo el la base de la base de datos no sino si yo destruyo el contenedor donde está el mongo bueno como esos son lo que llamamos en inglés como ese efémero no sé en español cómo es como efímero efímero sí entonces como son efímeros esto y la data se pierde verdad entonces vamos a hacer una prueba y vamos a ponerle persistencia cosa que nosotros podamos destruir hasta el tarro donde donde está el mongo y que se cree el sistema va a tratar de él solito de recomponer de nuevo recomponer el servicio el tarro ese donde van las los contenedores y va a tratar de recrear el contenedor de nuevo y nosotros vamos a volver después de eso a probar si los datos siguen allí los datos que mandamos entonces para probar el tema de persistencia y vamos a ver el tema del escalamiento de cómo el sistema escala de cuando mandamos una aplicación nueva como él saca la vieja para para agregar otra nueva y cómo hace ese rolling sin que sin que la persona se dio en cuenta que hubo un cambio de la versión de la aplicación entonces sólo lo podemos ver ahí un momentito en la parte práctica digamos al final de este mapa dice que montón de cosas si digamos al final los contenedores básicamente son estos pequeñitos que estén aquí que en el ambiente de y si es le llaman task esos estás son son buenos veámoslo así porque es un poco más complejo esos estás son contenedores la diferencia del task es que dentro de un task yo puedo tener dos contenedores en los site card y el contenedor pero bueno no entremos en esos detalles ahorita esto lo que andas apuntando es al servicio que es lo que provee no no así digamos estos pequeñitos de aquí son los tasks los que están aquí adentro a lo que está todo alrededor es el servicio del web service que en este caso es el y si es service ahorita lo vemos entonces está el pequeño task es que como que como la unidad mínima digamos la que contiene el contenedor pero a pesar de que nada más vamos a crear estas dos cositas y comunicarla todo lo que está alrededor aunque parezca increíble es necesario y esa es la parte que a veces toma tiempo cuando uno construye estos ambientes verdad entonces por ejemplo para yo crear un ambiente a donde donde corren estos dos pequeñitos contenedores yo primero tengo que crear toda una red que es el vpc verdad el virtual private cloud dentro de ese vpc vamos a crear un se va a crear o ya está porque lo cree pero igual se lo voy a enseñar está el private software todo esto va una red privada o sea que todas estas cosas que están adentro nadie la puede accesar sólo sólo nosotros que la manejamos el único punto para conectar es alguno de esos servicios que decíamos al exterior es a través de un balanceador un log balancer que digamos sé que mantiene los certificados y el que está expuesto al exterior para que hagan la consulta todo lo demás está bien cubierto está privado digamos bien entonces una vez creamos esta red privada hay que crear un clúster verdad que es el clúster como la unidad máxima de donde vas a crear todos estos contenedores y todos los servicios y todo lo demás verdad entonces aquí tenemos un clúster vamos a crear un solo clúster dentro del clúster vamos a crear los servicios que son los servicios un api es un service un web un front en algo una aplicación en un front en eso eso para nosotros es un service una menos los api hay que son parte del backend esos son service services entonces por eso que ellos mantienen el nombre de services entonces dentro de ese service es donde nosotros vamos a crear lo necesario para que corra un servicio verdad de ahí viene el tema de servicios entonces tengamos claro la red el clúster dentro del clúster va el servicio y el servicio es el que maneja el contenedor y ahí vamos a ver que cómo se crean esos contenedores bueno yo tengo que decirles cómo se crea ahí viene el tema de los jason que nosotros creamos que se llaman task definition y los tax definition también tienen los containers definition que definen cómo van estos pequeños contenedores cómo son cuánta memoria usan cuando con cuánta memoria arrancan con cuánto cpu usa eso es el task definition define los containers definition y digamos dentro del service service va a todo este tema del escalamiento qué significa eso que como es un service un ser un servicio yo puedo tener un servicio pero ese servicio yo puedo según la carga meterle más y más y más y más de esos contenedores y que vayan creciendo eso lo hace la lo que es el escalamiento de los estás verdad ahora qué pasa acuérdense que yo les dije que esos esos pequeños contenedores van dentro de un tarro verdad no sé si lo recuerdan como como si fueran la laptop qué pasa que si usted incluso meten contenedores en su laptop y usted empiezan a meter más y más y más y más y más contenedores y llega un momento que la laptop ya no da más se quedó sin procesadores se quedó sin memoria igual pasa cuando usamos y si tú verdad el y si tú entonces el y si tú no lo no lo puse aquí porque se hacía más complejo meter más cosas aquí pero al final es el servidor que tiene todo esto todos los contenedores y ellos entonces qué pasa que ya me quedé sin sin y si tú ya no tengo donde ya no tengo donde meter más contenedores entonces ahí vemos rapidito como el sistema es capaz de escalar incluso los los y si tú esos pequeños servidores lo va a escalar qué quiere decir eso y ya yo me ya yo no puedo meter más contenedores bueno te voy a agregar otro más entonces él te agrega otro servidor de eso verdad te agrega otra instancia es eso eso es lo que nosotros llamamos capacity provider el capacity provider te escala el servidor importante el scaling digamos el scaling interno el scaling task es correcto es correcto es decir eso pero eso sí implementamos el capacity provider el scaling task lo que hace es necesito más más contenedores él te va a agregar más contenedores el capacity provider lo que dice ve acá me quedé sin donde meter contenedores entonces ahora te voy a escalar pero los servidores donde van esos contenedores dígame de duglas con la misma línea de la pregunta de ariel digamos eso se maneja mediante reglas supongo ahorita 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 lo vamos ahorita lo vamos a ver eso digamos es una configuración del easy es que uno que uno le hace entonces uno igual igual que los contenedores que tocó que los contenedores uno pone el design que sé cuántos contenedores yo quiero que arranquen quiero que arranque entre siempre bueno pero si la carga muy baja que me baje a uno entonces le pongo el mínimo si la carga es muy alta sube a 20 contenedores verdad hay de igual forma nosotros configuramos el capacity provider para decirle si si el levántame hasta tres tarros cinco tarros verdad el deseado obviamente el deseado ahí es importante porque el deseado va a depender de cuántos contenedores originalmente nosotros levantemos verdad y la memoria ahí hay un cálculo que las entre la memoria que tiene el y si tú y las memorias que yo le asigno a los contenedores entonces las un cálculo y él ya sabe cuando realmente no cabe cuando realmente ya me se me acaba yo necesito poner un contenedor más pero ya tú no tienes cpu entonces él hace un trigger para que para que se cree otra instancia nueva para poder meter contenedores si tú se dan cuenta levantar contenedores es rapidísimo que en cuestiones de de segundos o un minuto unos minutitos ya usted tiene otro contenedor levantados son muy rápidos levantar una instancia como es un dispositivo casi que como un dispositivo físico por decir algo en realidad virtualizado pero veamos como un dispositivo físico él toma tiempo que lo cree entonces ya cuando él se queda sin espacio ahí sí toma tiempo que empieza a meter más porque necesita crear primero el servidor si yo ese para entonces empezar a meter por rápidos allí eso eso se hace automático si nosotros lo configuramos que eso es importante diga max no sólo para que tengan en cuenta que como esto es elástico si el software que se diseña no no es stateless tronamos verdad que como las vainas van y vienen se destruyen y se construyen no se pueden amarrar las sesiones a instancias específicas eso hay que manejarlo a otro nivel porque si no este tipo de conceptos de elasticidad se rompen correcto si exacto lo que es y lo que dice max es cierto digamos cuando nosotros desarrollamos nosotros tendremos a desarrollar digamos no solamente a tener una máquina en el front en una máquina en el backend y la base de datos bueno ahora la tendencia de desarrollo es muy distinta porque nosotros tenemos que pensar que esa máquina va a ver a alguien agregando más máquinas y cuando usted menos hay alguien apagando las máquinas entonces como hago con las sesiones que estaban en las máquinas que están apagando ve entonces ese tema de no puedo dejar las sesiones en la máquina porque cuando me la paga se toda esa gente quedó desconectada entonces ahí viene el tema de de los state les que dicen más entonces las sesiones no se pueden manejar en las máquinas entonces no se pueden manejar la sesión en los contenedores sino que hay que manejarla con algo externo entonces ahí uno lo puede pegar por ejemplo un redis por ejemplo para manejar las sesiones o está esta vara del como que se llama la que tiene spring book más es spring book el que tiene una vara para manejar esos estados también muy interesante no me acuerdo cómo se llama pero eso básicamente lo que dice max donde guardamos las sesiones y sin y si guardamos las sesiones en los en los contenedores entonces ya hay que ponerle una clase más tiki que es que cada vez que entra algo el balanceador tiene que mandarlo al mismo contenedor porque ahí donde está la sesión de él pero eso no es como la mejor práctica eso es como batear emergente cuando ya la aplicación es así stateful que maneja su sucesión en el contenedor pero bueno esos son un montón de temas relacionados allí hay también otra que de hecho los douglas la ha visto que es que si yo tengo por ejemplo jobs verdad jobs corriendo en cada contenedor y yo tengo ese yo para ejecutar una función específica el problema es que salió crear más y más y más contenedores todos esos contenedores van a ser lo mismo pero todos van a correr el mismo yo reconoce madre pero es que se me cayó la base de datos cuando el calor los los contenedores cuando subieron y sí porque todos los ellos están corriendo lo mismo hacia la base de datos entonces ahí es de hecho douglas lo resolvió en un proyecto que fue arreglando como que se llamaba douglas eso él no lo diga que lo asusta lo que implementa este estudio tenía un nombre es correcto que entonces lo que hace es que cuando el cron cuando yo me está corriendo el marcado en la base de datos para entonces lo demás lo leen y sano ya alguien lo está corriendo nosotros no lo vamos a correr entonces ya si se garantiza uno que hay que pensar en ese tema de escalado que las cosas crecen y pueden duplicar consultas a una base de datos y no tiene cuidado o que las cosas crecen y se pierden las sesiones ok si está bien vea la diferencia entre entre el scaling digamos en los tasks y lo que es el capacity provider es es la siguiente imagínate que esto tiene su laptop verdad entonces resulta que yo voy a meter contenedores con docker meto contenedores con docker en mi laptop el scaling tas lo que va a hacer es de hecho en docker uno maneja réplicas uno le puede decir a docker que haga réplicas de un contenedor entonces es lo mismo el scaling tas lo que hace es replicar ese montón de contenedores y va aplicando 1 2 3 4 5 y verdad es va replicando contenedores pero eso tiene un límite mi máquina se va a pegar ya después de n cantidad de contenedores mi máquina no da más entonces qué es lo que hace aquello que tenemos ahí casi si queremos manejar más contenedores bueno técnicamente tenemos que conseguir otra laptop y si no nos hago y si no nos alcanzó otra laptop más para seguir metiendo más bueno el escalar los contenedores eso es el el scaling tas verdad y el escalar el número de laptops eso es el capacity provider no sé si a él le quedó claro sam sam lo que eso básicamente es entonces aquí lo estoy explicando así por a grosso modo las cosas que están alrededor para que sepamos que no solamente es levantar 22 contenedores verdad es hay un montón de estructura lo que pasa que usualmente ya cuando uno empieza a meter más servicios ya la cosa se hace más menos compleja porque ya la estructura existe pero inicialmente cuesta levantar toda la estructura que pasa a nivel de desarrollo ustedes están desarrollando un backing por decir algo usted necesita manejar secretos manejar información sensible usuarios y contraseñas usted no las arco de en el código eso es una mala práctica verdad entonces por ejemplo una de las cosas que tengo aquí es el secret manager no es la única herramienta hay dos de hecho lo aquello construirlo construir con otra herramienta que se llama el parámetro store pero es el concepto es el mismo entonces qué es lo que hago yo es que yo guardo las credenciales en un lugar donde están cifradas y las credenciales a la hora que se crea el contenedor es que yo la jalo para poder que la aplicación la use pero si usted mira la imagen si usted pudiera agarrar la imagen con la que construye el contenedor dice pero las contraseñas no están aquí no y las contraseñas no van a estar ahí y no tienen por qué estar allí entonces ahora también vamos a ver rápido como yo puedo tener esas cosas es como un bote un baúl que le llaman verdad donde yo tengo las contraseñas y esto demás y como a través del contenedor yo puedo hacer puliar esa esa información sensible para luego insertarla dentro del contenedor y hasta así tenerla separada entonces una mejor práctica e incluso hay permisos para yo poder llegar a consultar eso si él si alguien creó un pot por ahí no puso no tiene los permisos adecuados ni siquiera puede llegar a consultar los ciclos verdad eso lo vamos a ver el tema de la persistencia dato eso se hace con un servicio de aws que se llama el lax elastic file system básicamente como cuando antes usamos nfs que son esos servidores digamos que esos servidores de red que te permitían tener folder que uno conectaba a las máquinas bueno es lo mismo eso lo que hace efe es entonces eso lo nosotros estamos agarrando un un una porción de esos estores gigante jaja día max no lo digo que es como que es el concepto es el de unas es una es una cosa que es como digamos el un google drive pero privado de amazon que se utiliza dentro de la vpc para que todo el mundo pueda escribir en el mismo lugar y leer del mismo lugar y si tú y tu máquina se desconectó de hecho hablando de ese mismo esa cómo se llama en la logia que dio max es como que como como google y uno desconecta la máquina y la paga y al día siguiente la enciende y tú te vas al mismo folder y ahí están tus datos bueno ese es el concepto que se maneja con efe es verdad y eso nos permite por ejemplo nosotros vamos a probarlo como un web no es como lo más ideal usar base de datos así pero pero digamos una opción y vamos a desconectar el mongo apagarlo a destruir lo mismo y cuando se reconstruya de nuevo él tiene que ser capaz de volver a tenerle exactamente la misma data porque la mantiene persistente en los en los efe s los efe s son unidades que tienen y son como se lo explico son esos clúster de storage como los naz que hice o los san que tiene que se manejan de red entonces ellos tienen la capacidad de que ellos tienen replicación tienen backups tienen para hacer es nacho para devolverme tres días atrás en el tiempo y usar la data hace tres días entonces todos esos servicios lo tienen yo por eso que se le relega a ellos esa función yo nada más me conecto y digamos igual yo puedo pegar el tas a una base de datos en este caso esta parte es como que la única que no vamos a hacer pegar la base de datos la verdad que no me dio tiempo para estar para tantas cosas bien otra detallito que vamos a ver ahora verdad yo sé que parece mucho es por ejemplo yo les dije que esos contenedores se crean y esos contenedores se destruyen a cada rato los contenedores son como pequeñas máquinas y entonces ellos tienen ip es verdad ip es y puertos resulta que yo me pegó una base de datos pero qué pasa si yo destruyo la base de datos y la base de datos me aparece con otro puerto con otro ip y ya yo perdí el empo y ya yo no sé dónde pegarme entonces cómo asociamos ese ip de esa máquina que se creó nueva de ese contenedor que se volvió a crear con un nombre de tal forma que ya sea el backend o el front digamos que lo busque uses un nombre y no esté cambiando el ip siempre el mismo nombre un nombre de dominio digamos pero si yo necesito algo que relacione el ip nuevo con ese nombre y si se destruyó esa máquina y se perdió ese ip el ip o siguiente que es otro ip nuevo se asocia con el mismo nombre cosa que la aplicación siempre encuentra el mismo endpoint siempre a través del mismo nombre encuentre encuentre las diferentes contenedores bueno eso al final vamos a ver eso se hace con gráfico que maneja los los servicios de nombre pero él lo tiene casi que los según él asocia el nombre con un ip y quien cambia ese ip cuando cuando cambia el contenedor ahí entra un servicio pequeño que se llama cloud map entonces el cloud más lo que hace es cuando se registra una máquina de estas nuevas y se destruyó una anterior el quita el ip anterior agrega el ip nuevo y se lo pasa a los dns al rafi titri y el rafi titri dice bueno para este nombre ahora el ip es tal y el hilo estás de por ejemplo del back en por decir algo o de front en dependiendo de que que sea que busque el endpoint ellos van y consultan con el rafi titri ok dame dame el nuevo ip con este tiempo en que yo tengo con este nombre y él le da el nuevo ip y ellos van a volver a encontrar el dispositivo nunca se le pierde siempre lo va a encontrar eso es precisamente por ese concepto de escalamiento de que las cosas se crean y se destruyen y se crean y se destruyen a lo loco y eso es todo el día todos los días verdad otra cosa es que cuando explicamos lo de a proner que se acuerdan que cuando nosotros creamos las imágenes las imágenes que iban a ser de contenedores nosotros tenemos algún lugar donde se jalan porque cada vez que se crea un contenedor de esto él necesita la imagen para crearse la imagen del contenedor entonces que esas imágenes se pueden guardar en lugares como docker hop o se pueden guardar en un servicio de aws que se llama icr entonces quién es el que determina qué imagen voy a usar el task definition de nuevo ese pequeño jason es el que dice qué imagen va a usar y dónde está la imagen entonces a través de eso el sistema sabe de a dónde la tiene que jalar para reconstruir el contenedor entonces básicamente eso es lo que lo que vamos a a ver dentro dentro de un rato bueno ya le hablamos de lo que son las consideraciones lo que el contened el definition de lo que es el task definition esto del network mode lo podemos dar para después porque esto es más como más 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 de operaciones esto es básicamente bueno vamos a verlo aquí abajo ahorita así que dejemos la palabra en lo de capacity provider ya se lo expliqué y lo del service discovery es el servicio de que relaciona el nombre del endpoint con el ip del contenedor nuevo que se creó por ejemplo es que es el service connect es lo mismo pero se supone que era para facilitar la vida y que fuera menos complejo que el service discovery la última vez que uso del service connect regresé al service disco que me pareció más fácil la verdad pero al final los dos hacen lo mismo es crear un nombre para de del endpoint para los para para el service que en realidad es el que contiene ese poco de contenedores y y relacionarlo con el ip de los contenedores que están allí lo de la persistencia ya les dije ok importante como estamos trabajando con esos servidores de y si tú nosotros necesitamos que los servidores de y si tú se comuniquen con el clúster de dc es verdad entonces esos esos equipos hay porque algo muy sensible este más esos equipos ocupan un agente entonces esos agentes se instalan en esos servidores y ellos que son los que se comunican con el clúster para hacer toda esa toda ese ese tema de la orquestación y lo decir que el manager o el ssm secret que en realidad es el parámetro store eso ya también los celos se los explique que para guardar las contraseñas bien ya para meterle un poquito de demás tema a lo que son la gente los de operaciones digamos los de devops nosotros cuando vamos a crear este tema del service discovery verdad el service discovery necesita un tipo de red específica dentro del clúster y ese tipo de red es lo que lo que le llaman esta y doble es vpc mode verdad entonces con lo que es el host mode y con lo que es el bridge mode no no funciona entonces ya son nada para que tenemos claro que si vamos a poner service discovery hay que usar el w sbpc mode básicamente así por encima no entra mucho detalle el bridge mode básicamente lo que hace que cuando se crean los contenedores como ellos tienen su ip y tienen su puerto él crea un bridge interno entonces a ese bridge interno le pone un ip verdad entonces cuando se consulta se consulta es ip digamos y y ese ip entonces determina si si manda un contenedor o manda otro solo hace como como más interno al final él asocia el ip del bridge con el ip del host y es el que el que provee para lo que es la parte externa pero a lo interno él tiene ese bridge para para crear varios contenedores y comunicarlos entre ellos por eso se llama así bridge mo verdad lo que es el host mode este es el más fregadillo de todos porque él lo que hace es que exporta afuera como era el asunto él exporta afuera para afuera el ip directo del host pero asocia el contenedor directo a ese ip el problema de esto es que si tú tratas de crear más contenedores empiezas a tener conflicto porque todos van a tratar de salir con el mismo como van a tratar de levantarse con el mismo puerto al mismo ip entonces ahí empieza a tener como sus problemillas de conflicto entonces lo que lo que él hace en ese caso es que empieza levanta un ip y pone el puerto 80 al siguiente ip le pone el 81 al siguiente el 82 al siguiente el 83 al 184 o sea aquí en el host uno lo que va a tener es una lista larga de puertos y para orquestarlo ya saben que para eso se ocupan en otros servicios extras que con el balanceador más que todo para que el balanceador sea el que sepa qué puerto es de quién entonces éste tampoco se usa para para el tema de servicios al final yo puse eso porque quería llegar a la conclusión de que el modo que ocupamos esto digamos que es el lw pc mode que es el lw pc mode que cada vez que se levanta un contenedor cada vez que se levanta un contenedor distinto él va a levantar una interfaz nueva en el host si el host es el licitud el servidor él va a levantar una una interfaz nueva en esa instancia verdad vale y cada instancia y cada interfaz nueva tiene un ip distinto entonces va a tener el mismo puerto todos pero solamente que va a tener ip distintos cada uno acá para el balanceador y es más fácil porque él no tiene que reconocer qué puerto es de quién él nada más tiene que saber cuáles son los ips y él se encarga de balancear entre los ips y hacia el mismo puerto los rangos de ips son los mismos en bpc mode para todo para los containers para los si aquí eso es un detalle porque por ejemplo dependiendo del servidor si yo como elige del licitud que es la instancia esa ahora vamos a que si tú para que lo tenga más claro dependiendo del tamaño de ella yo tengo interfaces esta no es como que si yo tengo un un small yo voy a tener en el small 3 interfaces y voy a tener en el medio en las mismas tres o sin el medio yo tengo 10 voy a tener las 10 en el mismo small no no funciona así para que sea en caso a la idea es dependiendo del tamaño de la instancia es la cantidad de cpu de memoria y de interfaces velocidad de de ancho de banda disponible para ese para esa instancia específica entonces obviamente si tienes una con mucho ancho de banda ponerle 10 interfazes 10 contenedores a correr no tiene ningún problema porque igual tienen 100 200 megabits cada una si tratar de hacer eso en una muy chiquitita no es todos y de paso ahí para agregar es que el mismo aws te las restringen él te dice no vaya que quiere crear cuatro y está nada más soporta tres no te deja entonces eso lo único que hay que tomar en cuenta aquí cuando uno usa este modelo que tener la instancia que permita eso bien vamos a ir de allá porque ya lo demás es es lo que vamos a seguir haciendo adelante entonces salgamos de aquí bien yo como les dije yo cree todo con terraform no le voy a enseñar terraform no voy a dar una clase de terraform aquí bueno ya se pusieron verde me preocupé de verla en celeste que no haya refrescado la página bien esto que ven aquí muchachos esto es el servicio de dcs verdad entonces aquí yo tengo el clúster aquí yo tengo lo que son los estás definición no vamos a entrar en esto de namespace de hecho esto es nuevo aquí yo tengo los estás definición aquí abajo ven que dicen services y hay dos servicios el servicio de web y el servicio de mongo ahora el servicio no son los contenedores los servicios contienen los contenedores si yo me voy a task aquí voy a tener dos un uno para para el web y un contenedor para lo que es la base de atillo de mongo pero yo podría tener cinco contenedores de web y tres de mongo por decir algo los cinco de web van a estar dentro de un solo servicio que es el de web no sé si me explico el clúster es todo lo que administra esos servicios los servicios es la aplicación que vamos a correr pero esa esa aplicación yo puedo levantar varios servidorcillos de la misma aplicación para balancear carga para manejar la carga esos son los tasks entonces digamos aquí que más yo le iba a explicar de esto bueno primero que todo hay alguna pregunta rodrigo no se me quedó algo que quiera saber como para dirigirme ya no 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 ok ok bien vuelvo repito tal vez en otra podemos como crear el clúster desde cero nosotros zapata yo no lo hice así porque la verdad que no va a tomar mucho tiempo y no tenemos tanto vea la hora que ella y no hemos empezado a hacer el pequeño laboratorio laboratorio bien e como les decía esto aquí ellos corren sobre unos servidores este es el tema de la de la infraestructura que yo tengo los lo que son los los las instancias donde la que están corriendo a que le llamamos instancia la llamó instancia los servidores vea esto vámonos a donde están los y sitú los pequeños servidores es de hecho lo tenía abierto pero para hacer la pantomima de aquí no vamos a las instancias y ves aquí yo tengo un servidor y acá yo tengo otro servidor esos servidores tienen características de memoria de procesador tienen sus ip privados de hecho no sé creo que aquí se me fue la manifiesta un ip público pero no sé para qué porque yo está en una red privada eso tengo que arreglarlo en el territorio entonces estos son los servidores y ellos ya tienen su el tamaño de disco yo le puse un disco de 30 gb lo que quepa en 30 gb allí es como el tamaño máximo que me permiten sin sin comprarme extra bueno cuando son fritias no importa ahorita en los detalles aquí tiene que decir el tipo de instancia que estoy usando el instantáneo usando una una small si yo me voy acá por ejemplo a internet y pongo e y 3 mod instance les va a decir aquí más o menos qué tamaño tienen ve aquí dice y tres molins tan dice que tiene dos cpu dos bici piu y tiene dos gigas de ram nada más no es lo mismo que usar una titric tu es la que tiene ocho cpu y 32 gigas de ram es diferente y se ve el global 8 digas de ram y 3 y dios pero en 32 gigas de ram y 8 cpu entonces nosotros para el web estamos usando ese chiquitito uno de 2 gigas y 2 cpu y para la base de datos y estamos usando en un poquito con más de memoria porque si no se me caía cuando estaba el small estamos usando uno un título y medio que es uno de 2 con 4 gigas aquí lo vamos a ver ver para la base de datos aquí lo tengo tengo una instancia que es un título y medio me decía a jorge bueno le digo preguntar que si ahí no decía también la hora de cuántas interfaces soporta con cada bueno esa información se la puedo buscar digamos para no ponerme a hacer research ahorita porque no me acuerdo pero creo que no no sé la verdad no no te sabría decir ahorita cuánta interfaz apúntamelo por ahí para para buscarlo más tarde bien entonces estas son los servidores donde están metidos los pod vea lo interesante por ejemplo voy a meterme al al mongo vamos primero al mongo voy a conectarme dentro como cuando uno hace un ssh verdad y me conecto al servidor si yo eso vamos a meternos como 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 es súper usuario porque si no no me deja en usar el docker y aquí adentro es como como el docker que ustedes usan en su compu digamos te hacen docker ps y aquí le dice pues aquí está la instancia de docker que tiene el mongo verdad y yo puedo manipularla este la base de datos ustedes acuerdan que yo le dije que eso usaba un un nótico de un disco externo de persistencia ese storage que le llamamos fs verdad por ejemplo si yo hago un docker volume volume ls ve aquí él dice monte monte los discos estos verdad que son donde vas a crear persistencia si yo hago eso en el de web en el de web no me va a parecer nada porque en el de web yo no tengo ningún volumen montado o sea no estoy conectado a nada que sea persistente ahora y si le haces un df que te aparece no el df en digamos esto lo interesante porque él no lo monta vea lo interesante es esto gay lo interesante ahorita es que se haya quedado pegado se murió ya que murió de la distancia esto no es porque te acaba volver a responder no sé no sé por qué no me permite al solo un df o igual se quedó pegado está raro no sé qué está haciendo bueno no importa el asunto aquí es qué y yo llegase a ver igual los el el storage a nivel acuérdense que esta es la instancia este es el servidor a nivel del servidor lo interesante es que él no monta los volúmenes los volúmenes lo monta a nivel de los contenedores de los que están corriendo dentro del servidor por ejemplo si yo hago un docker sec menos y p y ponemos aquí el contenedor vamos a lo que aquí lo que está haciendo es metiéndome al contenedor si yo verdad aquí me metí al contenedor si en este contenedor yo le hago df menos h al contenedor el contenedor me dice ve aquí hay uno que dice 127 eso no es un eso no es un servidor eso no es un disco local ese es un disco de red verdad entonces es lo que me está diciendo que bueno el disco que están pegados a este y es el que está y esa es de ellos pongo que eso viene del tema de dfs porque hace un rato 10 a ello que significará esa es 8 exabytes exabytes era bueno porque esto crece un montón o sea crece hasta donde hasta donde hasta donde los cupes verdad y sobre eso fue donde nosotros montamos donde va a estar persistente la data es más vamos a hacer una prueba rápido por ejemplo vamos a llegar yo exacto exacto primero voy a pegarme digamos a vamos a crear una base porque se llama mongo debe aquí mismo bueno ahorita lo hacemos porque llama corte algo el quiero hacerlo de desde para probar conectividad de una vez desde el desde la desde el otro servicio desde los de web no vamos a conectar a la base de datos todavía no ahorita lo que quería mostrarles era eso que veas ustedes entran y salen de los contenedores igual 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 que hacen en docker por ejemplo ajá entonces aquí a nivel de las instancias a mira ve aquí terminó una por qué aquí creo otra bueno no importa ahorita vemos eso aquí vamos a conectarnos al web service a alguien alguien yo como le creó una nueva instancia esa nueva instancia se la cobra como si fuera una nueva a una te refieres que acá no de hecho él cobra por 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 tiempo entonces si si él si él mató una instancia anterior y creó una nueva él va a seguir cobrando como si fuera una continuidad de repente ahí ahí ese es el tema del escalamiento si yo escalo y necesito más instancia después me va a cobrar las instancias el tiempo que ya están arriba por eso que cuando no las necesito por ejemplo yo tengo un rush de dos horas se crearon ese montón pero ya se pasaron las dos horas entonces me escala el mínimo posible para que me reduzca el costo entonces eso es lo que hacen ellos entonces digamos si él creó y destruyó otra es como si hubiera una continuidad en el cobro digamos como si fuera una fija en la nube por ejemplo es es fundamental optimizar costos porque si no te quiebran la vida te quiebran cualquier presupuesto entonces uno tiene que buscar o tratar de ajustar el tamaño de las instancias y los contenedores a las necesidades de la carga y determinar cómo los quiere hacer crecer para aumentar esa capacidad porque si uno se pasa el tamaño como te cobran por tiempo uno no puede decir bueno voy a poner algo más grande por si acaso porque si no te sale cari sí 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 de centavo en centavo por hora en hora es un montón de plata al final de hecho porque es por eso que sale mejor escalar muchas máquinas pequeñitas que tener una máquina grande y en ese tema porque las máquinas grandes te van a cobrar más y esa no la puede bajar así nomás vea aquí yo lo que le decía yo y algún dos que el volume ls y como esto es el web server el web server no necesitan un volumen entonces no 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 hay ningún volumen cargado de la parece vacío entonces vamos a hacer algo vamos aquí con el 2 que el ps y tengo el contenedor volvemos a conectarnos al contenedor que sería este de aquí no estamos pegando al web server verdad y me dice que algo falló copia algo mal vamos a ver si copia algo mal no sé de dónde es copia uno el que no era el del contenedor es este que está aquí yo creo que tenías en el clipboard el del de mongo entonces por eso no fuera entonces bueno aquí entramos a este y aquí ya me conecté al contenedor bien vamos a correr yo tengo un poco de comandos aquí para instalar un mango sh sí entonces tienes que los comandos son un montón porque tienes que ir a instalar el repo actualizar el caché instalar un montón de herramienta después aquí está ahí yo ya los pegué porque ya eso sí por lo menos no había probado para no atrasarme porque sabía que iba a dar problemas entonces íbamos a instalando el mundo sea la alternativa es crear una imagen que ya traiga el mongo sea tiro y pago bien entonces si yo hago por ejemplo aquí en yo necesito que no tenga algo interesante y yo sé que no estoy hablando de varios temas porque son varios temas aquí en la variable de ambiente están estar está ahorita la parita le voy a hablar de eso lo que es el mongo dar a base lo que es el mongo password lo que es el mongo username lo que es el informaciones para pegarnos a la base de datos entonces aquí que vivo más si esto me permite usar un control t no control z no es lo mismo que no es a través del browser cuando ve las variables de ambiente a través del browser digamos a través de la interfaz normal no aquí desde consola no entiendo a qué te refieres con interfaz normal digamos que usted desde el lado le voy a hacer y se va a la página y ya hay server y de la configuración bueno no pero eso es en el caso de visto que digamos en viento en viento si eso es como más o menos lo que salen visto pero aquí el archivo que configura eso se llama diferente se llama está definición pero ahorita lo vamos a ver allá voy a ir precisamente entonces para que lo veas entonces digamos aquí me comí y usernay igual s no es no es era era mongo y usernay y me han puesto yo a la variable que ya se le hace que caretamos de dónde sale pero cuando está preguntando douglas mongo password y dice auténtica y son feo será porque aquí puse dos varas de éstas ok aquí estoy lo que vamos a crear una base de datos nueva si de hecho si yo lo voy aquí pero ya te lo quedaste más data base creo que la data bases me dice estas son las que vamos a crear una que se llame mongo divi verdad como aquí yo no me acuerdo los comandos para hacerle collection mongo se crean colecciones de datos de datos es equivalente a una tabla y aquí mayor que vivo yo tenía como una info aquí con todo eso para no tener que bueno ya les tengo algo de vida para no tener que crear la bomba y viera qué esa información la y como que la borre man si era pensó como hago edif que necesitas red o edith red o era control y como como en ye ok entonces aquí está lo que ocupaba yo ella apareció y vamos a meter múltiples datos bueno no lo voy a explicar mongo eso es otro tema de otro día no eso es otro tema para quien tenga interés en aprender por aparte mongo es una pesadilla y aquí digamos que no saben mongo es una base de datos no relacional y mongo de b aquí si no se puede hacer 15 porque no me acuerdo para nada como ahora que se buscaban los necesito verlo ok es este el comando collection fans más que detestable cuando me tiran ese poco de pantallitas en una barra más y colección de infe es algo no me encontró o algo me faltó no estamos viendo ningún comando que hayas corrido después de popular la tabla con tres no es que tú estás dando más me perdió él es lo que estoy diciendo el comandillo donde donde yo tenía esta vara para porque no me acuerdo donde yo tengo cómo crear el los cueres de mongo para consultar los colección entonces lo que ando buscando aquí qué es lo que ando tratando de buscar yo tampoco me acuerdo de eso aquí lo encuentro bueno el asunto es que me quita el colección en fan pero no veo que eso me traiga nada ahorita es el mismo sí es el mismo es que necesito extraer algún dato para hoy voy para poder modificar lo que está ahí como le pusiste el nombre a la el colección en el colección es poniendo eso lo que falta exacto el colección name es debe de hecho aquí mando una ley al veces debe punto en el mismo colección punto find si es que es que le dejo colección en pero no sé cómo como nombró la colección eso es lo que va a ver aquí cree la base de datos lo que no es que haya creado el colección bueno vamos a ver donde lea la colección en colección name man my dev en list collections vamos a ver punto list collections eso va para function list collection parecía que no hubiera ni colección veo que creo que no creé la colección metí datos y no me creé el colección vamos a ver cómo es qué colección más list conexión con más de mayúscula no porque ya está lo que me hacía falta vamos a verlo así mismo my colección ok y aquí es donde tenía que popular los datos dentro de la colección ok ok el colección se llama my colección y dice que no tiene ni madre tan bonito que me había salido antes de llegar acá man es que no es dv post ya lo vi dale pero en lugar de my collection dale en posts Luis solamente dale un dv.postfind no Luis eso exactamente no parece que no aparece nada porque yo no lo creé dentro de la s de posts aquí están ese comandillo es importante esto es el que me interesa a mí ahorita porque yo lo único que quiero demostrar es que entonces dale dv.posts insert one así puedes meterlo en campo extra después o antes o cuando quieras ahí lo importante ahorita es como ver después que destruya yo la instancia que yo pueda volver a jalar esto de nuevo usando este mismo comando bien entonces básicamente ahí llenamos lo que hicimos fue llenar de data el el mongo para destruirlo y ver que realmente la data persista salimos del pod bien ahora aquí intencionalmente vamos a hacer algo vamos a agarrar el mongo y vamos a agarrar la instancia la voy a terminar hacia lo chancho la instancia ni siquiera es el pod que estaba corriendo adentro todo el servidor donde está corriendo lo tiré bueno eso va a tardar un ratillo mientras se da cuenta de que no existe y dice necesito recrear uno nuevo y todo lo demás acá es el ID de la instancia para que vean que se cambió sí entonces exacto de hecho aquí el ID de la instancia que acabo de matar es este termina en S2 vea que casualidad terminan easy tú que casualidad para que no se pierda uno me queda apenas bien aquí el tema es el siguiente estamos hablando del tema también ese es el FS para lo que es mantener persistencia aquí lo que íbamos a ver es el tema de donde me decía Douglas se guardan la variable esto se guarda aquí en el task definition por ejemplo si yo me voy al mongo vean que interesante aquí eso se guarda como un json si yo guardo el json ves ese task definition json para ese servicio aquí yo defino por ejemplo lo que le decía yo del container definition que es cuánto CPU va a usar cuánta memoria va a usar el contenedor verdad de ese servidor las variables de ambiente de la instancia y del container o del task no son las mismas no importante vean intencionalmente yo a este le puse en las variables de ambiente se la puse en se las definí en un parámetro que se llama environment el problema de definirlas así es que las tengo el este mala práctica que es que yo estoy jacodeando la variable de tal forma que en el json las estoy viendo la estoy jalando directo del json para para que él la se tenga en la en 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 los contenedores los contenedores lo ven entonces aquí diciendo que la base de datos el usuario es este y que el password de root de y el password del si de la base de datos es este y aquí es donde yo defino lo del mont 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 digamos y aquí defino lo que es el sort volume que es que le estoy diciendo aquí que es un fs que yo le llamo fs mongo que lo podemos ver ahora y que eso me lo va a poner en el contenedor como data de el data div aquí verdad y ajá esas variables deberían estar en el secret manager exactamente aquí yo intencionalmente lo hice así la puede tener en el secret con el parámetro store al final es como lo mismo la diferencia entre el secret de parámetro store es que el secret permite rotación así tú tú lo puedes programar rotación mensuales diarias semanales de las llaves el parámetro store la llave de cifrado correcto no hay en el parámetro también en serio el parámetro agregó agregó ahora una función bueno hace unos meses que sí que se llama secure stream entonces te permite también cifrarla entonces te hace como mismo la diferencia que no permite rotación entonces el parámetro store no te cobran en el secret te cobran por por cada llave que tengas todo por cada llave te cobran como 10 centavos por mes una hora así y que cambies exacto entonces si ese es el task de finito del mongo yo lo hice así intencionalmente si yo me voy por ejemplo al del web a pesar de que él tiene los mismos valores vean lo que sucede no puedo irme más trabajo que sí a pesar de que él tiene los mismos valores vean lo que sucede yo en environment yo se lleva variables pero no sensibles como el nombre del servidor verdad que va a buscar el endpoint variables como el nombre de que es de ambiente que es producción el puerto del mongo el nombre de la base de datos tal vez para mí no son tan sensibles pero la variable sensible las definí en secret y entonces en el ciclo digo mongo username y le pongo la dirección lo que le llamamos a rm de donde está en el parámetro store entonces si alguien ve el jason no ve las variables aquí tendría que tener acceso al parámetro store para poder verla si esa persona no tiene acceso al parámetro store no la puede ver en este caso el contenedor yo sí le di permiso para que él las vea entonces solamente las personas autorizadas pueden verla o el o el cuando se crea en container de antemano nadie las puede ver entonces esta es la diferencia entre una y otra que quedan expuesta en el jason entonces si alguien te está manejando tú pones a alguien administrar el clúster pero no quieres que sepa cómo pegarse la base de datos de la manera correcta verdad porque si no la persona lo va a poder lo va a poder ver entonces el tema con estas definiciones vamos a ver cómo va el tema de la instancia de mongo mongo a veces me hace un desmadre como lo ven aquí cuando él está hasta que él se estabiliza porque no es una aplicación que quiere es una base de datos entonces como él tiene datos que ya son permanentes cuando él levanta el contenedor el contenedor dice bueno yo usar estos datos pero antes de que el sistema se dé cuenta de que él está vivo porque le empieza a mandar errores dice no voy a crear otro nuevo y después voy a destruir la anterior y cuando crea el otro nuevo entonces el otro nuevo dice vale pero es que ya esos datos los tiene accesado a alguien entonces yo tampoco puedo levantar así hasta que ya hasta que llega a un punto en donde él se estabilice ya deja uno fijo pero ese es como un tuneo que hay que hacerle para evitar eso en cómo es crear las instancias no ahorita no lo dice cómo crear los contenedores verdad entonces pero aquí yo me doy cuenta por ejemplo cuál fue el último que levantó vamos al no al target group esto no tienen que aprenderse entonces yo lo que hago es que aquí intencionalmente en el target group este es el mongo en el target group no es en el auto scaling el auto scaling el mongo en activity dice que el último que levantó es este el 172 entonces yo lo que hago es que me voy acá a la instancia busco el 172 es este y el que está de más que es este de aquí para que no esté molestando que se vaya no lo necesito ok este vamos a ver si ya está arriba dice que está arriba vamos a ver si si lo logra ver él web service vamos a pegar una web service a ver si el servir me deja pegar meses ya acuérdense que el primero tiene que registrar el ip en los dns para que éste esté el este encuentre él el ip asociado con el end point verdad ok el ps un segundo desde que se vaya algo porque quiero hacer una prueba rápida es que se me vaya la idea aquí 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 ya conectamos aquí le digo use mongo no es más para darnos cuenta de que la base de acto ya existe le decimos show dar a veces si ven aquí está la base de datos y esta es una instancia nueva y ya se pegó y ahí está la base a todos o sea que el dato persiste y la otra es que vamos a hacer un new news a mongo vivi entramos y corremos el cuero y el último que es era este y aquí están los datos entonces esto es una muestra de que a pesar de que destruimos la instancia que terminaba en instituto a pesar de que destruimos la instancia que terminaba en instituto ve que aquí está tratando de crear otro mundo nuevo y eso lo hace por un rato hasta que ya se estabiliza pero eso es más pero eso es más como tu nuevo que yo no hice en la instancia anterior era esta la que dice terminer que está en instituto estas son instancias nuevas que tienen el mongo y aún así los datos persisten y a pesar de todo el demás de que está haciendo aquí de creando y destruyendo distancia hasta que se estabiliza el persiste los datos dónde están esos datos ese es el servicio este que vamos a sacar vamos a cambiar un poquito aquí este es un servicio no vamos a hablar de fs son solamente sepan que es un servicio de de ws que permite es como son como unos storage verdad que se manejan aparte y tienen backups y tienen un montón de cosas entonces aquí te dice cuánto espacio de base a todo utilizado hay 300 megas en este momento de a dónde yo no sé de dónde saca 300 megas a base de datos por ahí está tiene monitoreo tiene bueno para hacer réplicas en otra región digamos entonces es un servicio muy 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 completo te permite hacer backups te permite hacer sincronizar digamos data con él de otras instancias tiene un montón de servicios te permite manejar cosas que ya no se están usando mucho mandarla al archivo por ejemplo para que te cobren menos todo ese tipo de servicio entonces yo prefiero relegarle eso de manejar el storage a este servicio verdad es decir que alguien pregunta algo yo no esté a hay que usted le dio permisos a a al contenedor para llegar al parámetro scott eh store para verlo ahora aquí le das permiso puramente al servicio al ICS no digamos y aquí tengo que venirme aquí al terra digamos no se preocupe por tanta info digamos yo aquí en el me surgió la duda porque digamos o sea eso está aquí en IAM digamos yo aquí un paralelismo a a este es el permiso que yo creo el permiso estoy diciéndole que específicamente sea al 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 como se llama al objeto dentro del servicio no al servicio completo o sea aquí le estoy diciendo que le de permiso solamente sobre sobre mongo username y sobre mongo password dentro del parámetro store ajá ajá no más nada pero a quién se lo dio eh a a aquí aquí vamos déjame dónde está ese es mc que aquí está se lo estoy dando específicamente al task no a la no a la instancia solo a solo al contenedor ajá esa esa era mi mamá a quién se la da si se la tiene que dar al task o y el parámetro store es este servicio que está acá eso se llama se la da al task porque digamos al final de imágen los los containers ahí se mueren si esa si alguien se metió a la a la instancia desde la instancia no lo puede ver tiene que meterse al contenedor para poder ver para poder verlo digamos eh digamos ese servicio es otro servicio este que es el system manager dentro del system manager tiene un montón de opciones está este parámetro store aquí lo ven si yo entro aquí a parámetro store vean aquí están las llaves que yo creé y estas llaves están puestas como secure stream si yo entro aquí yo tengo permiso pero aunque yo tengo permiso a la primera me los da así cifrado tengo que darle show para que me los muestre ve eh otra persona que no tenga acceso al parámetro store simple y sencillamente no lo puede ver entonces qué es lo que hacemos aquí vuelvo y repito aquí es el ECS ahora lo que me decía Sam al comienzo Sam que tú me decías que el que si este era el servicio que era más complejo entonces ya tú te diste cuenta que por ejemplo la otra vez que dimos al runner se parece yo estoy casi seguro que tú lo viste mucho más sencillo que ver y si es ahora y si es maneja un montón de de tecnologías alrededor digamos para a veces poner cosas tan sencillas como poner dos spots a correr y que esos dos spots se comuniquen como lo vimos por ejemplo eh otra cosa digamos interesante es si yo hiciera un cambio en el bueno ahí ustedes lo pudieron ver si yo hago un cambio vamos a hacer algo sencillo igual vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un rato pero vamos a destruir el web server para mostrarles algo si yo destruyo el web server él me va a decir que está haciendo un deployment no estoy seguro y no se echa el container porque no se echa el container no es que lo que quiero es como forzar que él haga un deployment pero para que haga un deployment tendría que cambiarle algo bueno algo tan sencillo más vamos a irnos al terraform de nuevo voy a irme a la configuración del ICS ya para ir terminando esto no aquí en variables terraform ahora yo no quiero que esto sea en ginex vamos a quitarle bueno aquí puede que reviente un poco de varas pero vamos a ponerle aquí un de por si no importa estamos andamos a correr el terraform de nuevo quitamos estar aquí que no deja ver estamos cambiando la imagen me venció él lo guiarnos de nuevo para terminar y terminando y esto me dice que 2 5 3 2 2 0 perra for no play me dice que va a destruir un poco cosas allí no importa dele y ahí va no espera que me dé el visto bueno ok si ahora me voy aquí por ejemplo al y si es vámonos a work y si vamos al work que vámonos a diplo y me si yo me voy aquí a diplo y men por ejemplo ven que ahora le empezó un proceso de uno nuevo yo no yo no tengo que si yo hago un cambio en la aplicación y yo lo empujo yo no tengo que forzar el cambio él automáticamente empieza a deployar uno nuevo entonces en este caso él está creando aquí una instancia nueva hasta que ésta no esté como saludable digamos que esté healthy él no va a remover la anterior va a seguir manteniendo activa para que para que nosotros podamos seguir atestando el sitio ahorita porque lo había puesto web las que el punto net vamos a ver ve ahorita él está con con esta la del la del enginx ahorita se los te camina para un punto cuando cambie la punto obviamente esto se va a caer porque el punto no tiene un servicio web pero mi punto acá que yo quería probar era esto que él se encarga de hacer el rolling porque está tarde ahí se puso en celeste quiere decir que ya empezó pero por qué se tarda porque ahora él se va a ir acá a las instancias y dice ven acá es que el pot el contenedor que tú creaste está ocupando toda la memoria yo lo hice así intencional está cogiendo toda la memoria del servidor y yo necesito crear un con un contenedor nuevo que tiene una una imagen nueva o tiene un un cambio en la aplicación pero no me cabe en él en el y si tú no me cabe en la instancia entonces que lo que voy a hacer voy a ahí entre el capacity provider voy a crearte una instancia nueva entonces él va a empezar aquí de que ni siquiera se ha dado cuenta todavía dentro de un rato me va a aparecer otra instancia aquí que dice web service hay que esperar ya aquí ya apareció ve aquí se inicia la y sin lo ven entonces ya ya se dio cuenta que no caben en la instancia dice no voy a crear la instancia nueva ahora crea la instancia nueva para poder ponerla la imagen nueva allí entonces lo que está intentando hacer vamos al clúster ve aquí entonces aparece verde porque el mongo está ocurriendo y el web word que dice tengo una activa en verde y tengo una nueva que estoy creando eso es lo que le está diciendo uno aquí es esto que está acá en el plan entonces a lo que voy es que es es mucho más confiable para todo este tema de escalamiento para todo este tema de los rolling que lo que es el app runner que vimos la semana pasada pero eso agrega un montón de nivel de complejidad en la herramienta verdad entonces cuando por ejemplo ella vuelve el pito cuando nos pasó que teníamos que levantar dos spots nada más y entonces ya tomó un brinco pero como va a tomar cinco días para levantar dos spots por decir bueno en realidad no tomaba cinco días lo que pasa es que había otra otra otro asunto allí que había que analizar a un research que había que hacer antes entonces no toma tiempo pero igual lo que quiero decir es que no es tan sencillo como como el docker compose y yo levanto 22 contenedores y ya a partir de dos imágenes toda esta configuración alrededor hay que hacerse hay que hacerse primero ya le dije que las variables se guardan aquí en los estás definición ahí donde están las variables lo bonito de terraform es eso que yo cambio algo y lo mando y ya le empieza la actualización no tengo que recrear nada a mano y aquí la parte que le decía yo infraestructura ve que aquí está esto como se llama ariel esto es lo que lo que lo que decía yo si tú creas el clúster y no le configuras esto del capacity provider y ese quedó sin espacio para crear un contenedor nuevo y él nada más te dice no hay espacio no te deja seguir más adelante simple y sencillamente ya no hay más espacio y hasta aquí llegué no te permiten tendría que borrar el contenedor anterior para que te deje crear un contenedor nuevo porque no tiene espacio entonces pero si tú le configuras este capacity provider aquí digamos él te permite hacer eso igual digamos que vamos a crear uno ahí pero no lo vamos a crear aquí se le pone el nombre aquí le dices ah bueno el scaling group que eso hay que crearlo aparte ese es el color complejo de y si es verdad y la scaling policy en con base en que vas a crecer si quiere que sea a través de cpu esto es que el in protection no sé exactamente qué es ok dice que debe ser que la saca de cola pero no las terminas eso debe ser como para que uno quiera hacer análisis forénsico que algo pasó y necesito ver por qué se está cayendo la instancia uno la activa esto y aquí yo le digo y cuando sí que cuando la quieres que crea una instancia nueva cuando ya se llena al 100% o cuando ya está al 80% créate otra nueva o cuando está al 70 aquí se lo configuras básicamente es el scaling policy que maneja el capacity provider pero el capacity provider como les dije yo hay que configurarlo aquí si no se configura simple y sencillamente si no cae más por no cabe más por y ahí lo dejo botado no sé muchachos algo más ya vimos el tema de los secret cómo se pueden buscar los usuarios a través de los secretos ya vieron que en estas definiciones la diferencia que es que cuando están cifrados no se ven cuando están puestos y jacodeados ahí aparecen en estas definiciones vimos el tema de de que se pueden jalar del de los y si hay como hicimos la la vez anteriores con la prona en este caso la importante en este caso si se fijan aquí yo le pongo nada más un tulayres cuando ustedes hacen un docker y en el docker usted ponen un tulayres a dónde va a buscar a ver si alguien me dice cuando yo le entro que no en docker hop entonces estas imágenes la estás hablando de docker hop yo no la tengo pero yo pude haberle puesto aquí no sé si tenga algún ejemplo y otro otro repito yo le puedo yo le puedo poner aquí por ejemplo yo creo que yo tengo una imagen acá inicial desde aquí en el izquierdo debo tener una imagen vamos a ver yo le puedo poner por ejemplo no dice que aquí no tengo por lo menos no en creo que no en california vamos a en virginia en virginia tengo la acusamos ve aquí también línea yo puedo entrar aquí y yo tomo este este el lugar el este que está aquí verdad y se lo pegó allá entonces ya él sabe que con esto él viene a buscarlo aquí en en w se viene a buscar la imagen en el repositorio este pero como le estoy diciendo nada más cuál es la imagen por default él se va a docker aquí vamos a ver cómo va dice que ya creo la otra vea aquí si se dan cuenta muchachos ahí siempre pero pero todavía mantiene dos instancias y él tomó tiempo en darse cuenta que que se había que necesitaba crear otra y después toma su tiempo para decir que ya la otra que no está usando la tiene que destruir como yo me doy cuenta cuál está utilizando bueno una forma en la que elige yo en el scale en grupo él dice cuál es la última que creo la otra forma es que yo entro a la instancia no de hecho aquí en el mismo y si es del te dice y te dice cuál es la instancia que está usando vamos al clúster no vamos acá dice que todavía no ha terminado de crear todavía la tiene en deployment de no de hecho esa como le dije yo podía fallar en algo algo no tome en cuenta cuando crea esa porque ya lleva 33 feo entonces él me dice aquí el porque aquí tengo los estás y aquí en destaltas estoy como esta barra no ni siquiera me da el container ronair y donde que estaban las instancias estaban donde están los servicios en infraestructura contiene y aquí están las instancias aquí me dicen los números de instancia que está usando bueno en este momento es que tiene una usada y la otra la sigue viva porque está tratando de crear ahí pero no va a poder no va a poder porque hay un error allí que no está dejando que suba con la imagen que le mande pero bueno eso fue como como intencional lo que yo quería que vieran aquí era la parte del de cuando él empezaba a hacer los diplomas que es este que está aquí en el service y dentro del servicio me voy al deployment y en diplomio me dice ya llevo 39 feo verdad no creo que tenga locks porque la imagen no ha subido sí bueno sí bueno si tiene tiene razón de hecho aquí me dicen los locos porque está fallando se acuerdan que yo le dije que yo tenía un gel check él está chequeando si 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 el servicio está vivo pero como yo estoy subiendo una imagen con ubuntu y la imagen con ubuntu no tienen ginex ni nada que levanten el puerto 80 entonces ejerce que está fallando y se ven acá estoy haciendo un query al puerto 80 para ver si está vivo y no responde entonces no lo puedo levantar entonces básicamente eso es no sé muchachos ya yo creo que alguna otra pregunta aquí de sobre y si es algo que le interese saber no estoy en el el enginx sigue funcionando digamos verdad el maestro no ha subido el enginx sigue si yo le hago refresh aquí digamos ven que la imagen ahí sigue saliendo de si yo puedo abrirme otro browser no sé más al final viéndolo así como tan grandes rasgos y parece mucho cosas muy parecido con él solo que y la dificultad donde más bien es donde usted traslada la dificultad digamos aquí es que es que tiene tienen sus procesos contra por su clase y aquí todavía está corriendo eso porque como no puede crear la nueva hasta que él no cree la nueva él no me va a sacar la anterior también la diferencia la diferencia digamos es y por eso a la semana pasada vimos a poner ahí estamos viendo y si es posiblemente después vamos cuernet es la diferencia más que cuernet está hecho para cuando tú manejas eso que discutimos la otra vez cinco mil diez mil cincuenta mil cien mil contenedores ve entonces ese es un arma extremadamente grande para manejar esos volúmenes de carga y todo eso y si es es como menos práctico para ese volumen de datos pero también bueno fuera el hecho de que el hecho de que con él es más caro pero la administración es mucho más sencilla que sea una vez que usted tiene la aplicación definida definida en llamada o sea es mucho más sencillo que sí bueno cuernet no y que es la cuernet en no en aws porque cuernet puro es ya tú sabes que es otra cosa por el control plane y todo lo sí y todo esa bar ajá sí pero digamos a nivel o sea el una cosa es el administrador de conets como como a mí y otra es el administrador o sea el dueño de la aplicación ahora que la diferencia por ejemplo en kubernetes el tema de networking y tú lo puedes manejar con con terceros como era el caso de como que se llamaba este que usamos en el mercado con cálico por ejemplo tú puedes manejar cálico o digamos para soluciones de los filtros de los firewall puede usar otras herramientas para soluciones de los balanceadores tú tienes una dos tres cuatro herramientas para usar tú tienes eso no es el caso de ginex de y si es en y si ese es como que no tu balanceador es este y tu networking es este que te doy yo y tú no puedes ponerle esas herramientas de terceros que en kubernetes y digamos entonces es como que yo te lo voy más masticado pero te usa esto sí 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 pero digo yo al final el tema de madre de que un pot un task no va a levantar hasta que el otro esté así eso es igual los dos son los dos son orquestadores digamos los dos son orquestadores y la otra es ya para no alcanzar lo más es que él digamos allá se me fue la idea de lo que le iba a decir más bueno depende de lo que quieras hacer como te dije yo entonces para una solución de un cliente que uno ocupe así como como levantar unos poquillos contenedores y si es funciona muy bien verdad siempre y cuando tú sepas que eso que te da es lo que se va a usar que no pueden meter cosas nuevas entonces y si es funciona muy bien y la otra es que una ventaja de y si tú versus fargate es que fargate que lo que hablamos al comienzo es que a pesar de que fargate es más fácil fargate si tú tienes una carga constante durante todo el día las 24 horas fargate sale caro en ese caso es mejor usar y si tus y si tú las de ventaja es que es más complejo pero te puede salir más barato si tú tienes carga como que son así en una una hora y una una dos horitas al día y ya entonces en ese caso usar y si es con un fargate igual si ya vuelvo y repito si ya tú necesitas meter cosas más complejas entonces ya y que es si tú no lo que necesitas son correr unos pot y no te preocupas como y si es y y si la otra vez analizamos el tema de app runner que yo ocupo correr dos contenedores siglos digamos en un periodo corto de tiempo tienes que analizar que posiblemente ni siquiera ni si un y si tú ni fargate en y si es sino que con el roneto ya te puede salir mucho más barato si es en un tiempo corto por ejemplo y lo importante de aprono es que aprono eres más amigable digamos con el desarrollador porque el desarrollador se encargue de desarrollar y no tanto en todas estas cosas que trae y si es o no se tenga que enfocar tanto en las cosas de kubernetes entonces ahí es donde tienes que balancear entre cual uso entre si usó uno o el otro pero estamos algo más muchachos lo hicimos gracias man estamos bien rodrigo cómo están douglas bien está bueno parece bien sonar como que me perdí un poco de cosas son tantas cosas que no aquí la idea digamos mía y de meteo desarrollador es que yo entiendo por ejemplo hay unas cosas que los de vos vamos a entender mejor pero la idea de que usted tenga que ver que por lo menos usted tenga en ese punto de apreciación de cuando usar algo cuando no usar algo por ejemplo ya yo sé que usted se va aquí te dice no me estaba tiene una manera de de guardar las contraseñas sin tener que meterlas ahí en él en el asunto o no que hay una manera yo yo sé que hay una manera de que se cree persistencia para esto pues ya usted saben que eso está allí verdad que eso es importante ya usted conocen que bueno y para unos pocos contenedores podemos usar esto bueno y que cuando estaban en roma el caso de en rock prima de por por qué en rock no uso esto y manejamos contenedores con esta barra va de ver hubiera sido más fácil que quesen que he visto más que que sí y esta institución que estaba como más por decirlo así proactiva es más reactiva entonces te permite manejar los rolling y todo eso de una manera más segura digamos que como lo hacíamos allá entonces se puede usar esta cosa como y si es y esa es como como la idea que ustedes por eso me gusta que participen porque así te van adquiriendo como conocimiento de las herramientas que hay y más o menos que se pueden hacer con esa herramienta ya la parte de como de granular de entrarle y configurarle y todo eso ya yo sé que eso es más como del lado de nosotros es igual como cuando usted viene las aplicaciones ya 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 yo me pierdo cuando ya te también ya también va que ni fronin ya ya me yo me pierdo entonces y vuelvo y repito y la idea al final es que usted conozca un poquito lo nuestro y nosotros entender un poquito lo suyo y al final el mecanismo sea como uno solo verdad todo el engranaje con una sola función no que seamos entes separados donde no logramos como entender el trabajo de los demás entonces es como la parte importante eso es y que no es se podría ser es correcto eso de eso se trata entonces yo traté de abarcar varias cosillas para precisamente por mí no sé si algún otro ningún otro punto muchachos para dejarlo ya libre pero lo que pasa un 20 minutos ya no Bueno, voy a parar la grabación Porque después de que se ve